La delegación de fiestas ha publicado las bases para la elección de ninfas de carnaval para el año 2015. Como tales podrán presentarse las mujeres que lo deseen, con 18 años cumplidos antes del 1 de enero de 2015 y que se encuentren empadronadas en Sanlúcar. Las madrinas y ninfas de ediciones anteriores no se podrán presentar. Las interesadas deberán presentar un currículum vitae, fotocopia del DNI y una foto tamaño mediana. El plazo de presentación se cierra el 19 de diciembre de 2014. Las aspirantes a ninfas del carnaval 2015 serán convocadas por la delegación de fiestas para ser entrevistadas personalmente por el jurado, que estará formado por la mesa de trabajo del carnaval, así como un representante de las delegaciones municipales del área de presidencia y recursos humanos y de bienestar social. Se realizará un acto en el que se presentará el cartel anunciador, pregonero y se nombrará las ninfas de las fiestas, imponiéndoles a cada elegida una banda con el escudo de Sanlúcar, de Barrameda y la leyenda de ninfas del carnaval 2015, que deberán llevar puestas a todos los actos públicos que indique la delegación de fiestas. En el mismo acto se realizará la proclamación de la madrina 2015 entre las ninfas elegidas. La delegación de fiestas del Ayuntamiento sufragará parte de los gastos de las ninfas y madrina para la cabalgata del carnaval, a desarrollar el día 21 de febrero de 2015, donde irán en una carroza oficial, cuyo coste de diseño y decoración correrá por parte de la delegación. La presentación aspirante a ninfa implica la aceptación de estas bases, así como la asistencia a todos los actos oficiales dentro de la programación del carnaval 2015, elaborado por la delegación de fiestas y la mesa de trabajo del carnaval. Gracias por ver el video.